Mira, precisamente como sabemos, la música de Joan Sebastián es inolvidable. Tanto es así que todo el mundo está ansiosamente esperando el álbum póstumo del Poeta del Pueblo. Nosotros estuvimos con uno de sus grandes amigos y admiradores, Pepe Garza, que nos dio detalles de la última conversación que tuvo con él y también de esa mujer que lo inspiró para componer muchas de sus canciones. Yo soy un gran fanático, un gran admirador de Joan Sebastián y lo comparo. Y lo pongo por encima, creo, de todos los compositores de música popular mexicana en este momento vivos. Palabras de admiración tiene solamente el programador de radio Pepe Garza para el recién desaparecido Joan Sebastián. Su amistad se remonta a 1990 y desde entonces Pepe conserva muchos recuerdos. Uno de sus secretos mejor guardados era la admiración que le tenía a Kate del Castillo. Y precisamente hace un año atrás se encontraron los tres en casa de la actriz. Él le cantó varias canciones y le comentó que le había compuesto varias canciones. ¿Era fan de Kate? ¿Él era fan? ¿O enamorado de Kate? No, yo creo que él era un admirador de la belleza de Kate del Castillo. Y aprovechando la buena onda que tenían, lo llamó días antes que nos dejara, pero el músico nunca le habló de su salud. Me alegra mucho que hasta el último día él estaba pensando en su música, estaba optimista con su disco. Y qué onda, le dije, oí tu canción, está muy buena. Me gustó, viejo, te gustó, hombre, qué buena onda. Sé que contemplaba la posibilidad que fuera un disco post-up. Gracias por ver el video.